... Vamos a cumplir una promesa acá en la localidad de Inés Gindar que realmente en el marco de pavimentación estamos haciendo una cuadra que nos parece que es muy importante que es la de Club Social esto nos habíamos comprometido con Torratore, con Marise y con todos los integrantes del club está la señora también presente acá estamos muy contentos porque este club que está un poco postergado porque no tenía asfalto, hoy le hacemos el asfalto también es decir que estamos muy contentos así como le damos a las escuelas, le damos a los clubes ¿por qué le damos a los clubes? porque los clubes son una contención para los chicos y este club tiene divisiones inferiores si no me equivoco, piquica y unas cuantas divisiones inferiores para que los chicos no estén en la calle y para que los chicos puedan estar de la mejor manera posible Yo lo que quiero es primero agradecerte todo el tema del pavimento porque era la única institución que quedaba en el pueblo sin pavimento y a su vez lo más importante es que acá hay miembros de la Comisión de Público Infantil que están haciendo un trabajo excelente yo creo que desde la época que estaba Hugo Anecini que no se venía haciendo esto están trabajando muy bien necesita el apoyo no solamente de todo el pueblo sino también a nivel municipal porque tiene un costo que por ahí para el club es medio difícil sobre todo en lo que es traslado pero la función que cumplen la vienen cumpliendo excelentemente bien hay muchos padres, muchos chicos, todos contentos y bueno, dependemos de salto y allá vamos a jugar al fútbol a salto así que es lo mejor que le puede pasar al club y logramos algo que hacía mucho rato gracias al tesorero también colaboró mucho Marcelo Escarafía que hoy no puede estar presente bueno, y muy agradecido por todo esto que estamos viviendo hoy acá chau chau chau